Adulto mayor atropella accidentalmente a su pareja en Aguada. El hombre, quien conducía una guagua, atropelló accidentalmente a su pareja en hechos reportados en el estacionamiento de un centro comercial en el barrio Guanábano, en Aguada. El incidente se reportó frente a la farmacia Pucho, que ubica dentro del mall, en el kilómetro 2.9 de la carretera PR-417. De acuerdo con el teniente, Elvis Seno, directora auxiliar de la División de Patrullas de Carreteras, el hombre de 74 años llegó hasta el lugar para dejar a su pareja, de 77 años, para que se hiciera unos exámenes médicos en un laboratorio que hay en el lugar. La mujer se bajó del auto cuando se dio el incidente. Según la pesquisa, actualmente no está claro qué pasó para que la guagua que conducía el hombre retrocediera y arrollara a la mujer. Después del incidente, el vehículo continuó la marcha para atrás hasta chocar otro carro. La División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla investiga. Tirotean a madre e hija que se perdieron usando el GPS y terminaron el enresidencial Ernesto Ramos Antonini en San Juan. El capitán, Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC de San Juan, indicó que las dos mujeres iban camino a un partido en la Academia Adventista Metropolitana a bordo de una Toyota Tacoma Blanca del año 2021. Para llegar, éstas usaron el GPS o sistema de posicionamiento global, pero se perdieron en el camino. La balacera ocurrió cuando a eso de las 7.41 pm, ambas tomaron una ruta que las llevó por el residencial hacia el colegio privado, que queda a menos de 4 minutos de distancia en carro. Cuando se dieron cuenta de dónde estaban, madre e hija dieron reversa para salir, cuando fueron tiroteadas por un individuo. Afortunadamente, ninguna de las dos resultó con heridas de bala por el ataque. Los disparos impactaron un cristal y la carrocería del vehículo. El carro fue ocupado por agentes del CIC para continuar hoy con la pesquisa. Arrestan a sospechoso de asesinar con arma blanca a hombre en Salinas. La policía arrestó este lunes al sospechoso de asesinar con un arma blanca a un hombre en hechos ocurridos el domingo en el barrio playa, sector Conuco, en Salinas. El sospechoso fue identificado como Wilfredo Arroyo de Jesús, de 35 años, y fue detenido por las autoridades en la casa de sus padres, cerca del lugar donde ocurrió el crimen. Según indicó el director del CIC de Guayama, el capitán José Torres, Arroyo de Jesús, sostuvo una discusión con Roberto Torres Santiago, de 58 años, y tras un forcejeo lo hirió con un arma blanca, en diferentes partes del cuerpo, provocándole la muerte en el acto. El hombre habría confesado el crimen, por lo que se espera que inicie el proceso de erradicación de cargos. Identifican al hombre asesinado en Guayama. Agentes adscritos al distrito de Guayama investigaron durante el día de ayer una persona muerta reportada a eso de las 11 de la mañana en la calle Vicente Pales, frente al local número 40 Oeste, en Guayama. Según se informa, una llamada a la policía alertó sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar encontraron el cuerpo de un hombre, identificado como Otto Gua López, de 67 años y residente de Guayama, tirado en el pavimento, sin signos vitales. Gua López no presentaba signos de violencia. El hombre tenía expediente criminal. Diligencian 15 órdenes de arresto contra criminales de alto perfil en Calley. Agentes de diferentes divisiones de la policía madrugaron esta mañana a varios criminales de alto perfil en un amplio operativo en la zona de Calley que buscaba diligenciar 15 órdenes de arresto. Los jefes de la división de inteligencia y arrestos y la superintendencia auxiliar en operaciones sexuales, el capitán Luis Díaz y teniente coronel Carlos Cruz, respectivamente, son quienes lideran las intervenciones. Las violaciones de ley que habrían cometido los individuos son venta ilegal de armas y drogas, en grandes cantidades en la región policíaca de Calley. Al momento, se han arrestado a 10 de las 15 personas. Aunque la uniformada no lo ha confirmado, se cree que las tarjetas del operativo están vinculadas con una organización criminal y con las continuas ráfagas de disparos que no dejan dormir a los residentes del municipio de la montaña. La División de Arrestos Especiales y Extradiciones, Fuerzas Unidas de Rápida Acción, FURA, SWAT y K9, también colaboraron en los arrestos. Cargos contra hombre por agredir a su pareja en Aguabo Agentes adscritos a la División de Violencia Doméstica del área de Humacao presentaron cargos criminales contra un hombre identificado como Rafael David Figueroa López, de 36 años, por violentar la Ley 54, en hechos reportados en Aguabo. De acuerdo a la uniformada, la perjudicada alegó que su pareja la ha agredido con sus manos en diferentes fechas y le ha proferido palabras oeses. Estos incidentes se han dado en presencia de menores. El agente, Heriberto Rivera Medina, bajo la supervisión del teniente, Daniel Allende Borges, consultó el caso con la fiscal, Luisete García Torres, quien instruyó radicar dos denuncias por el artículo 3.2-D de la Ley 54, maltrato agravado en presencia de menores. El caso fue llevado ante la jueza, Gina Fierry, quien luego de evaluar las pruebas, determinó causa en todos los cargos y fijó contra el sujeto una fianza global de 30 mil dólares. Figueroa López prestó la fianza impuesta y quedó en libertad, hasta el día de la vista preliminar, que quedó pautada para el próximo primero de marzo. Se toman mil dólares y arreglos de San Valentín de negocio de pinchos en Fajardo. Las autoridades informaron sobre un robo reportado la tarde de lunes en un negocio de ventas de pinchos ubicado en la carretera 194, en Fajardo. De acuerdo a la uniformada, una llamada a través del sistema de emergencias 911, alertó sobre un robo en el mencionado lugar. Agentes, adscritos al distrito de Fajardo, llegaron al negocio y el querellante les indicó que dos individuos armados, uno enmascarado, mediante amenaza e intimidación lo despojaron de mil dólares y tres arreglos de San Valentín, valorados en 450 dólares. El hombre resultó ileso y los individuos se marcharon del lugar. El agente, Mario Álvarez, adscrito al distrito de Fajardo, realizó la investigación preliminar de estos hechos y refirió el caso a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Fajardo, quienes continúan con la investigación. Incendian vehículo en Vieques. Las autoridades investigan un incendio a un vehículo a eso de las 3.48 de la madrugada de este martes, en el barrio Bravos, del municipio de Vieques. Según informó el querellante, que, a esa hora, mientras se encontraba durmiendo en su residencia, escuchó su perro ladrar constantemente. Al asomarse por la ventana, observó su vehículo Suzuki Vitara, color rojo, incendiado parcialmente. El perjudicado utilizó una manguera y lo extinguió. Además, otro vehículo de su propiedad Infiniti, FX-35, color negro, fue rociado con gasolina, pero no fue incendiado. En este incendio no hubo heridos y los daños no fueron estimados. El caso fue referido al Cuerpo de Investigación Criminal CIC de Fajardo y personal de la División de Explosivos de Humacao.